En el primer punto del orden del día se ha procedido a la aprobación inicial de la disolución del organismo autónomo Fundación Municipal de Cultura Luis Ortega Brú. Aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno, Partido Popular, Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Partido Andalucista y Concejal no adscrita, la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidad por San Roque. Se trata de aprobar inicialmente la disolución de este organismo autónomo abriéndose un plazo de 30 días de información pública durante el que se podrán presentar alegaciones. Una vez contestadas, el Pleno de la Corporación aprobará definitivamente la disolución, lo que supondrá que sus funciones se asumirán totalmente por la Delegación Municipal de Cultura y dejará de contar con presupuesto propio. La disolución se plantea en aras de una mayor coordinación y economía procedimental, pasando de ser un organismo autónomo local a ser gestionado por el propio Ayuntamiento, atendiendo a evitar la multiplicación y duplicidad de órganos rectores y resolutorios y, sobre todo, en seguimiento del Plan de Saneamiento Financiero aprobado en julio de 2009. En el segundo punto también se ha tratado la aprobación inicial de la disolución del organismo autónomo Instituto Municipal de Fiestas y Juventud, aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención del Partido Socialista y el voto en contra de Unidad por San Roque. Otro de los puntos que se han tratado en este Pleno ha sido el acuerdo inicial para la aprobación de memoria y aprobación inicial de estatutos para la empresa mixta Pitexa, aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del PSOE y de Unidad por San Roque. El pasado 1 de diciembre se reunió la Comisión Mixta del Parque Industrial y Tecnológico, Pitec, compuesta por representantes de la Asociación de Grandes Industrias, de la AGI y del Ayuntamiento. Allí se aprobó la hoja de ruta que marcará el trabajo de los próximos meses, especialmente en lo referente a la búsqueda de subvenciones para poner en marcha el proyecto y a la contratación de una empresa para que realice un estudio entre las industrias campo-gibraltareñas para conocer sus necesidades futuras de personal. En el transcurso de la sesión se ha abordado, en el punto 4, la aprobación del proyecto de obras para la supresión de los pasos a nivel de la línea Bobadilla-Algeciras a su paso por el término municipal de San Roque, aprobado por unanimidad. El Pleno finalizó con la aprobación de una moción del Concejal de Seguridad Ciudadana para que el Ayuntamiento se acoja al convenio entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, relativo a la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local.